El Cajasur Córdoba de Balonmano perderá para los próximos dos partidos de división de honor plata a tres jugadores de su primera plantilla. Los argentinos Martin Jaung y Agustín Anzer y el chileno Aaron Codina han sido citados por sus selecciones para la disputa de los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Cali, Colombia. La cita con las jóvenes promesas y figuras del continente arranca este jueves y se prolongarán hasta el próximo domingo 5 de diciembre. La ciudad de Cali será la sede principal apoyada en otras sub-sedes como Buga, Jumbo, Calima el Darién, Palmira, Yamundí y Barranquilla. 39 disciplinas deportivas se celebrarán en el país cafetero en los próximos días. El Córdoba de Balonmano tendrá que tirar de la cantera para completar las convocatorias debido a la plantilla corta que tiene Jesús Escribano esta temporada y que aún no ha recuperado al capitán Nano. Las dos próximas citas de los granates son ante rivales directos como el Puerto Sagunto que aventaja a los cordobeses en dos puntos tras siete jornadas disputadas y el Esplugués, codista del grupo D de Plata que visitará Fátima el primer sábado de diciembre. El Cajasur Córdoba de Balonmano deberá sobreponerse a las adversidades para empezar a sumar los puntos necesarios con un 40% de la primera fase disputada y lograr así el objetivo de meterse en el playoff. Balonmano encuentra el hueco con superioridad numérica, Aitor Gómez, gol.